El Cucharón Bolívar se siente mucho mejor de la lesión que lo dejó fuera varias semanas y podría reaparecer como titular este domingo en el Siles, cuando los Celestes enfrenten a Bolívar. Lo que no se sabe es por quién ingresará el Cucharón en el medio campo. Es la única variante que Valdivieso realizaría en el equipo. El resto del plantel sería el mismo que empató con la Academia Paseña el pasado miércoles en el Estadio Capriles. Bien, está evolucionando bien, hay que esperar unos días más y estaría dispuesto a jugar. Por la reprogramación del torneo liguero, en menos de seis días la Academia enfrentará nuevamente al representativo de Aurora. En esta segunda ocasión los Celestes tratarán de hacer prevalecer su localía. Pase lo que pase, nosotros lo asumimos, pero la verdad es que no debemos perder el punto ni el local y tratar de sacarlo todo lo que más se pueda visitar. El técnico Miguel Ángel Portugal busca los sustitutos del lesionado Cristian Vargas y del expulsado Tobias Alvarez-Racín. Los jugadores saben todos perfectamente con la idea de juego, como que salga el que salga, lo hacen bien.